Durante el 2020, la cooperativa agro-multiactiva San Bartolo logró comercializar más de 10 millones de fruta y obtuvo una facturación récord de 14 mil millones de pesos. Así lo dio a conocer su gerente durante la última reunión informativa que se realizó para informar a los asociados sobre el estado actual de esta empresa. Pudimos entregarles más de 8 mil millones de pesos en compras de fruta y también tuvimos una dinámica bastante buena en nuestro almacén de insumos, lo cual nos permitió que para el final del año hiciéramos una reliquidación de fruta en lo que denominamos bono de incentivo a la calidad. Fueron más de 6 millones de kilos rebonificados, reliquidados a valor de 25 pesos. Además, CONSAP obtuvo cerca de 1.200 millones de pesos por sobreprecio gracias a los buenos precios en 2020, situación que permitió que la cooperativa transfiriera cerca de 1.500 millones de pesos a los asociados durante ese año. Les dimos más de lo que subió la fruta, subió 1.200 y alrededor de 1.500 les transferimos. ¿Por qué? Porque hubo otras unidades de negocio que dieron resultado. ¿Cómo son qué? La cesión de insumos. Los almacenes se empezaron a mover, en este caso nuestro almacén de insumos. Al balance positivo que obtuvo CONSAP durante el 2020, se suman nuevas propuestas comerciales con las que esta cooperativa pretende incrementar el rango de venta y proyectar la empresa en nuevos mercados. Tenemos una apuesta clara a trabajar muy duro con almacenes de cadena, porque eso, además de asegurar gran parte de la porción de la venta de nuestra producción, nos visibiliza mucho a nivel nacional. Asimismo, los asociados también manifestaron su interés por conocer el estado financiero de la cooperativa y los nuevos proyectos que los vincula a ellos como productores y con los que se pretende mejorar la calidad del plátano y el banano que se comercializa. Es muy importante porque le da a conocer al asociado cómo va la empresa, cómo está funcionando, qué ha conseguido en el tiempo en que existe la cooperativa, porque muchos asociados ni siquiera saben qué es la cooperativa. En las próximas semanas se planteará una propuesta de revalorización de aportes frente a la Asamblea de Delegados, con la que se pretende incrementar en un 8% los aportes de los asociados.